Bueno, justamente estamos viendo que el Ministerio Público ya se ha parado un momento junto a la Defensoría de la Niña y precisamente se han estado realizando operativos durante la jornada de este día viernes por la mañana, recorriendo algunos alojamientos junto a la adolescente de 16 años que abandonó al bebé en el interior de un micro. Precisamente estamos esperando instrucciones según tenemos entendido por parte del Ministerio Público y en estos momentos vamos a recorrer una comunidad en busca del papá de la menor abandonada, además de la familia de la adolescente de 16 años de edad. Estamos nosotros acompañando el operativo del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez. Ítalo, ¿qué ha ocurrido durante la mañana y qué ha dado como resultado el informe psicológico que se le hizo a la menor de 16 años, madre de la bebé abandonada? Bueno, a raíz de esta situación es que el Ministerio Público y la Defensoría quieren dar a conocer o bueno, a tener conocimiento de cuál fue el motivo del embarazo de esta adolescente de 16 años de edad. Quién es la persona, quién es el papá del bebé, quién es la familia de la adolescente. La bebé que fue abandonada en el interior de un micro de la línea 68 ya no se encuentra en el hogar San Lorenzo, ya ha sido trasladada hasta otro hogar. El Ministerio Público llegó hasta este nuevo hogar donde está, por la zona de la mutualista, junto a la Defensoría de la Niñez. Tomaron contacto con la adolescente, con los encargados del lugar y posteriormente, de acuerdo al examen psicológico que minutos nada más nos los va a dar a conocer la fiscal que está asignada a este caso, es que se han movilizado por diferentes zonas, alojamientos en la terminal bimodal, donde posiblemente haya estado alojada la menor de 16 años de edad, junto supuestamente con el papá de la menor. Sin embargo, por el momento no nos han proporcionado esta información, pero sí estamos acompañando de muy cerca los operativos que viene realizando la Defensoría de la Niñez, junto al Ministerio Público en este caso. Una bebé abandonada en un micro de la zona del Plan 3000 días atrás y hoy en día la policía realiza diferentes operativos. Fue intenso el movimiento, tanto de la Defensoría del Menor, de la Policía y la Fiscalía, para dar no sólo con el padre de esta bebé abandonada, sino también con los familiares de la menor de 16 años, que ayer se apersonó a la policía diciendo ser la madre y quien la abandonó. Estaremos acompañando el trabajo. Gracias, Cítalo Flores, por el reporte. Hasta un próximo contacto.